¿Te aparece el error No SIM en tu iPhone 8 Plus? Hola, bienvenido a este canal. En este videotutorial, te voy a mostrar cómo puedes solucionar el error de No SIM en tu iPhone. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Activar y desactivar el modo avión. Abre ajustes, activa el modo avión, espera unos segundos, ahora desactiva el modo avión. Si sigues teniendo el mismo problema, sigue adelante y prueba la siguiente solución. Solución 2. Expulsa la tarjeta SIM y vuelve a insertarla. Antes de hacerlo, apaga el iPhone. Ahora retira la bandeja SIM utilizando un alfiler del lado derecho del dispositivo. Saca la tarjeta SIM de la bandeja. Espere unos segundos, ahora ponga la tarjeta SIM en la bandeja, luego ponga la bandeja SIM en el iPhone, ahora encienda su iPhone. Solución 3. Compruebe la actualización del software. Antes de continuar, asegúrate de que la conexión Wi-Fi o a Internet está activada. Abre ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General y, a continuación, Actualización de software. Si ves que hay una actualización de software disponible, entonces actualiza el software de tu iPhone para solucionar este problema. Solución 4. Restablecer los ajustes de red. Abra ajustes, desplácese hacia abajo.